Estuvieron en un encuentro y de ahí evidentemente que ha aparecido una especie de plan, de programa que yo he visto en contexto que serían en tres fases que incluyeron la primera fase, obviamente la pacificación de Haití. Otras naciones se han brindado en términos de colaboración la reunión aquí de hace tres semanas de las naciones iberoamericanas, incluyendo España y a Portugal, bueno, les dio una especie de salto cualitativo en pro de una solución, al menos de mitigación, porque Haití no podemos hablar de solución de fondo, de raíz profiláctica. No es verdad que eso es posible, eso no es verdad, eso solamente lo puede hacer Dios. Y ese pueblo es anti Dios, no está en eso, los haitianos no están en eso, están en su bubu, en su vaca, que es su derecho, por demás. Entonces, viene esta funcionaria, apellido Sherman, viene en función de presión. Tiene que volver otra vez el presidente Abinader, las fuerzas vivas de la nación, los dominicanos, no importa su condición de invocar la categoría de nación con los elementos que adornan la soberanía, de que es la nación que tiene que dictar su política exterior, que en medio de las dificultades económicas y la revisión del crecimiento económico del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se reúnen en Washington con motivo de su análisis de primavera, el descenso económico en el mundo de menos del 3% del crecimiento económico, nos dice a nosotros que la República Dominicana no tiene capacidad para la recepción, para un campo de residir refugiados, no importa que sean hondureños, salvadoreños o haitianos, no tienen la capacidad ni material, ni de rango de riqueza, ni de país en desarrollo, cuando las propias naciones europeas, norteamericanas, más el drama de Italia con los subsaharianos, los africanos que cruzan el Mediterráneo para alojarse en la isla de Lampedusa, que hay un barco en estos momentos a la deriva con más de cuatro, parece ficción, parece ficción, nadie se lo cree, que tiene cuatro días el barco a la deriva que ya está en el colapso total, no sé si por la proa o por la popa, bueno entonces, si esas naciones no pueden, ¿cómo podrá la República Dominicana, cómo se llama, dar respuesta a la crisis haitiana? Jamás.